Max, Max y Ali Si tú pudieras imaginar Todo lo bello que veo en ti No dudarías por un segundo En darme tu mundo tan solo para mí No quiero que lo tomes a mal Pero es que yo te quiero sentir Esto no es de momento Esto es un sentimiento Que a tu lado quiero vivir Niña, yo te quiero Tú eres mi cielo Si me das tu amor Te prometo el mundo entero Niña, yo te quiero Tú eres mi cielo Ven, hazme el amor que yo quiero Hoy quitarte ese tu amor Es que yo no sé cómo reaccionaría ni qué haría Si tú cumplieras mi fantasía Lo que sí sé que sencillamente por siempre te amaría Y ni por un solo día te dejaría Y es que yo quiero Hacerte el amor Una y mil noches Porque te quiero No sientas temor y hazme el amor Así como quiero, baby Sin que tengas dudas de que es porque te quiero Que te quiero para mí Niña, yo te quiero Tú eres mi cielo Si me das tu amor Te prometo el mundo entero Niña, yo te quiero Tú eres mi cielo Tú eres mi cielo Ven, hazme el amor que yo quiero Hoy quitarte ese tu amor Solo te voy a amar, mamá No tengas miedo, no te voy a dejar No te voy a engañar Baby, ponte a pensar, no más Que lo que yo te voy a dar en otro lugar no lo vas a encontrar No quiero que no te ames a mal Pero es que yo te quiero sentir Esto no es de momento Esto es un sentimiento Que a tu lado quiero vivir Y es que yo quiero Hacerte el amor Una y mil noches Porque te quiero No sientas temor y hazme el amor Así como quiero, baby Sin que tengas dudas de que es porque te quiero Que te quiero para mí Niña, yo te quiero Tú eres mi cielo Si me das tu amor Te prometo el mundo entero Niña, yo te quiero Tú eres mi cielo Ven, hazme el amor que yo quiero Hoy quitarte ese temor Max, Max Yali Yeah Juan Yail Moe sí Yeah 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 Yo te quiero Gracias por ver el video.